Hola amigos, como estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games Hoy vamos a hacer un video copiándole a nuestro amigo Mad Hunter A quien le mandamos un saludo grande, gran youtuber de cacerías, de juguetes, colección Así que, bueno, porque vamos a hacer un video en caliente Nos acaba de llegar justamente una encomienda, una caja, una compra, una cacería por Mercado Libre Y bueno, la idea es hacer un video rápido, sin editar, que salga lo que salga Con lo que acaba de llegar Es abrir el paquete y mostrar lo que conseguí Luego, luego obviamente vamos a dejar parte para el video de cacerías Vamos a dejarle el precio y un poquito más de la historia de cómo se consiguió Pero, bueno, vamos a abrir la caja que en realidad ya tomé el atrevimiento de cortarle las cintas Así que, nada, para ver lo que ha llegado, chicos, para compartir con ustedes lo que ha llegado Vamos a sacar el diario, que es lo que... al piso, chao Lo traigo para proteger Bueno, vamos a arrancar chicos con... esto es una serie de cartuchos que conseguí por Mercado Libre Arrancamos con este lote que me salió muy barato Ya sabrán el precio en la cacería de videojuegos Bueno, arrancamos con este, ¿sí? Van a ver... ahí yo digo de qué juego será, ¿no? ¿Qué juego será? Y se ve dedos ahí, ¿eh? Se ve dedos entrando al castillo Así es de Adam Family Sí señor, de los Adams Family Juego que en la versión de Sega nunca lo había jugado Sí probé uno de NES Pero no había jugado este de Sega Así que va a ser bueno probarlo Son todos cartuchos de Sega noventero O sea, sí que arrancamos con este Continuamos con otro Sí señores ¿Qué dice? El Soul Blade ¿Sí? Juego de lucha Soul Blade Lo tengo Sí tengo uno No sé si es el mismo Bueno, la etiqueta por empezar es diferente al que tengo No sé si viene uno o dos juegos Desconozco Pero bueno, vamos a... obviamente chequearlo luego, ¿eh? Soul Blade Ahí está Segundo juego en este lote de Sega Genesis Otro cartucho más Y creo que es... Ah, mirá Cero Tolerance Ahí está Tolerancia cero Esto le costó 600 pesos en algún momento Bueno, es también cartucho noventero Ahí está Cero Tolerance Juego de Shooter en primera persona Al estilo... ¿Cómo se llama este estilo? Bueno, estilo de primera persona, ¿sí? Ahí está Ahí está, ahí está Bueno Ya seguramente lo jugaremos en vivo Una vez lo probé emulando Me lo pidió un suscriptor Mientras estábamos ahí emulando varios juegos Y me pidieron que lo jugara Pero qué copado va a ser jugarlo en la consola, ¿no? Juego de primera persona Ahí está, ¿eh? Parecido al Doom A una especie de Doom Obviamente un poquito más futurista No se me venía a la cabeza Bueno, vamos con otro cartucho Llevamos tres Este es el número cuatro Y es este de tenis De la Copa Davis Tenis La Copa Davis Tampoco Nunca lo he probado Nunca lo he jugado Así que va a ser bueno Probarlo por primera vez Este de la Copa Davis No sé de qué año será Pero aquí está Juego de la Copa Davis también Con el tucho noventero Vamos con el quinto juego Y es el Hawk No lo conozco, ¿eh? Hawk, dice No sé si ustedes lo han probado La verdad que Primera vez que veo hasta esta portada ¿Será de Robin Hawk? Bueno, la verdad no sé No lo conozco Díganme ustedes ahí en los comentarios Para, bueno, darle caña o no La idea que, bueno Compré este lote porque En realidad me interesaba uno Del lote Pero de paso aproveché Porque había varios que nunca probé Como este Como el de la Copa Davis Como también pasó el de Los Adams Family Continuamos con El sexto juego Que es el FIFA 97 ¿Sí? FIFA 97 Ahí está Epa FIFA 97 Este sí ya hemos probado Son muy parecidos Todos los FIFA Que salieron para Sega Genesis Ahí está Para, bueno Nada Seguramente con algunos equipos Que se preparaban Para el Mundial del 98 ¿No? Un año antes Ahí está FIFA 97 Ahí está Cartucho Noventero Vamos con el séptimo Séptimo cartucho del lote Es este Que la verdad me llamó mucho la atención Ahí la portada Nunca lo jugué Tengo entendido que es de Pepsi ¿Sí? Y dice Spot He's The Hollywood Algo así es No entiendo bien la letra arriba Pero Parece que dice Spot He's The Hollywood Bueno Ahí está Lo voy a probar también por primera vez Nunca lo he jugado Ni emulado Ni en el cartucho multi Que tengo de Sega Va a estar bueno Ahí Dale una probadilla Eh Lo bueno para el último Vamos con este otro Que es el Virtual Fighter Versus Tekken ¿Sí? Virtual Fighter 2 Versus Tekken Juego de Sega Genesis Que la verdad A mi no me gustó No sé si es Oficial este O Es No sé Un homebrew Un juego Así Hack Pero bueno Vamos a probarlo luego Seguramente en un directo Vamos a probar todos los cartuchos chicos Así que prepárense Eh Yo calculo que para Esta noche Va a haber directazo Jugando A esto que me está llegando ¿Sí? Eh Bueno Son justamente cartuchos noventeros Que Eh Van a ser compatibles Con mi Sega Genesis Model 2 original Eh Y bueno Al final Del Video Dejamos obviamente Lo mejorcito chicos Nada más y nada menos que El Gárgolas ¿Sí? Justamente ayer subí video Contándoles que Eh Uno de mis primeros cartuchos O mi primer cartucho Con mi primer Sega Fue el Gárgolas Que haría Mortal Kombat Pero no había Y bueno Tenían este en la tienda Me acuerdo Y lo disfruté muchísimo Así que por este fue Que compré el lote Eh La verdad que son Varios juegos Interesantes Que como no Eh Darle Ahí importancia Relevancia Al precio que los conseguí Ahí está Gárgolas Eh Está Eh Justamente escrito Con una fibra Estas Indelebles Pero Pero yo creo que Con un poquito De alcohol Se irá A salir Que me dicen Ustedes Creo que La etiqueta Que ya viene Con el cartucho Creo que no se va A arruinar Porque trae Como un plastificado Y encima Le han puesto Eh Esa escritura El número 45 Con fibra indeleble Sé que se puede salir Con alcohol Vamos a probar Eh Bueno No lo voy a hacer ahora Lo probaré luego Seguramente en un short Lo verán Y bueno Ahí está Eh Gárgolas De Sega Genesis Mi primer cartucho Que tuve De Sega Eh Nada A pegarle unos vicios Hace Como dos meses Creo que lo jugué En vivo En Youtube Vamos a Luego ahora Probarlo aquí Desde la consola Sin guardar partidas Ni nada Así que Bueno Yo recuerdo Que llegué hasta la mitad Jugando en vivo No lo seguí Porque bueno Ya era muy tarde Eh Pero bueno Vamos a pegarle duro A través del cartucho En el formato físico Así que chicos Aquí están Los cartuchos Voy a poner toda La pila Uy Casi se me cae uno Toda la pila De cartuchos Que venía en este lote Brothers Rápidamente Repasamos Adam's Family Este Soul Blade Eh Cero Cero Tolerance Se me lengua La traba Este que dice Hollywood Este de la Copa Davis De tenis Este que se llama Hawk Que dice ahí Vamos a ver De que se tratará Bueno El Gargolas El Virtual Fighter Versus Tekken Y el FIFA 97 Bueno Lindo lotecito De catucho Noventero Espero que les haya gustado Esta especie de video Rápido Random por acá Sin editar Va a salir así crudo Es un video En caliente Como hace MadHunter Cuando le llega un paquete Lo abre Y lo muestra Y nada Si les gusta Dejen su like Su comentario Y nos encontramos En un próximo video Chicos Adios Chau 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 Chau